Los legisladores de la Comisión Especial de la Provincia de Cartago mostraron su preocupación a las autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social por los atrasos en los hospitales William Allen en Turrialba y Max Peralta en Cartago. En el caso de Turrialba, los representantes de la Caja afirmaron que tras una apelación presentada por las empresas participantes se debió anular la adjudicación. Tenemos el cálculo de cuánto va a durar la Contraloría en plazo, resolviendo el tema de la apelación o volver a adjudicar, porque me imagino que entonces está el proceso de resolver de la Contraloría, luego tiene que pasar a Junta Directiva para que vuelva a ser el acto de adjudicación y posteriormente entraríamos nuevamente en la etapa de apelaciones al acto de adjudicación. Entonces, sí para nosotros, como turrialbeños, me parece importante poder conocer esos plazos. Cuando la Contraloría recibe la apelación, pues le da audiencia tanto a la empresa que está siendo adjudicada como a los apelantes y de acuerdo con la información que da, ella coge parcialmente la apelación y anula el acto de adjudicación. Entonces se devuelve a la etapa de recomendación técnica, que es donde estamos en este momento. Eso lo está revisando la Dirección de Arquitectura e Ingeniería junto con la dirección jurídica, porque la idea es cómo planteamos una recomendación legalmente blindada para que pueda ser elevada nuevamente a la Junta Directiva. ¿Y qué plazo tienen para eso? Porque no podemos tomarnos todo el plazo del mundo, ¿verdad? Supongo que ya tienen definido un plazo para emitir nuevamente la recomendación técnica a la Contraloría. Sí, digamos, nosotros esperaríamos estar viendo ese proceso ahora. Recordar también que es que hay un receso en diciembre, ¿verdad? ¿Verdad? También un receso de la Junta Directiva. Nosotros esperaríamos que la Junta la esté viendo en las primeras sesiones del mes de enero. Tras consulta de la diputada Xiomara Rodríguez, las autoridades de la Caja no certifican que el nuevo Max Peralta esté listo al 2023, como se agendó en principio. Sí, el proyecto nosotros nos habían explicado que estaba para enero del 2023. ¿Lo vemos así todavía? Bueno, lo vemos, digamos, bueno, vamos a ver. Primero, digamos, eso es una programación preliminar. ¿Por qué? Porque hay factores externos a los procesos de licitación, como es el tema de apelaciones, objeciones al cartel, vea lo que nos ocurrió con Turrialba, digamos, donde hubo incluso una anulación y eso le está agregando por lo menos cinco o seis meses más al proceso. Entonces, en este momento, digamos, nosotros hablamos de una programación inicial del 2023, pero eso puede modificarse de acuerdo con las circunstancias de los procesos. En la sesión también participaron el presidente ejecutivo de la Caja, Román Macaya, y el gerente médico Roberto Cervantes.